hola quieres seguir viendo este vídeo suscríbete al canal y activa la campana y apóyanos ahí está el pedacito saluda a la gente y no hay marido no no es una cerveza No se puede tomar en el pueblo No, no Aquí hay una de las veras Ve la gorra Iba a Holvin ¿Sí? Bien, bien, bien Ahorita lo doy mal pico yo Está bueno el peluqueo Está bueno el peluqueado Está bonito, ¿no? Está elegante ¿Quién de estos ve más bonito, este o...? Es más bonito que yo ¿Y Pilo? ¿Y Pilo es como es? Pilo, no, está bien, es justo Eh, Fabio, parece... No toques, no toques, no toques, no toques camisa No toques camisa Fabio es como el... Cállate de llauzo ¿Qué? Cállate de llauzo Estás asqueroso de mierda Estoy diciendo que no puede tomar cerveza Oye, Fabio está peluqueado de reservista, bro No importa, ¿no? No, pues, es peluqueado para la chusma Espérate, Fabio, hombre, espérate ¿No estamos llegando? Sí ¿Cómo le ha dicho? 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 ¿Cómo le ha dicho a Fabio que es chulmero? No, güey, no ¿Tú también vas a huevoñar o qué? ¿O es marica? ¿O es marica? Usted está sacando la cara, Fabio Está sacando la cara, Fabio ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando usted? ¿Qué es lo que hace de vos? ¿Vas a ti? ¿Qué es lo que hace de vos? El viento lo agarra muy duro Claro ¿El viento eso agarra? No, el palo para ella... ¿Qué sí? Si, el palo para ella el carro No te mato. No hay mucha culpa Ustedes ya caen Ahi, para la... Sí Ay, jajaja Alias Sangre Negra, ¿no? Ah ¿Quién es alias Sangre Negra o qué? ¿Por qué? No digo, ¿quién es? Yo no sé ¿Quién es la...? ¿Este es sangre qué? Ah, ¿este es sangre...? ¿Este es sangre...? ¿Mala o qué? ¿Llega al Pono o qué? ¿Llega al Pono o qué? ¿O de Panaria? ¡Ay! ¡Ay! Vete, 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 vete Vete que por aquí vamos por el pueblo Estamos trabajando, güey Pero... ¿Sabes que estamos aquí, Toquequea? ¿Ah? Ahí Toquequea Mmm... Bueno, Fabio, que hay Toquequea, ¿no? ¿Este? Oye, ¿ese pueblo cómo se llama? Cali Cali, ¿no? Es Cali, Fabio Bueno, ¿sabes? Como sea, me importa un culo ¿Es Cali? Espérate, vení con la iglesia ¿Eh? ¿Eh? ¿O cómo se llama ese pueblo, Iván? ¿Este es el perrito, no...? ¿Eh? ¿Miranda? No, esto es guasano Ah, guasano ¿Este es guasano? ¿Este es guasano? ¿Este es guasano? ¿Este es guasano? ¿Este es guasano, Fabio? ¿Puro guasano, Fabio? ¿Este es guasano? Ya ha crecido bastante ¿Este es guasano? ¿Este es guasano? ¿Este es guasano, Fabio? Sí, ¿a lo que estás diciendo? ¿Qué es tu pueblo? ¿Este es guasano, Fabio? ¿Verdad? ¿Este es guasano, Fabio? ¿A lo que estás diciendo? ¿Este es guasano un poco? Está peleado muy loco, ¿no, Fabio? ¿Cuál puta que es, no? ¡Este es marica así, Fabio! ¿Estás tomando? ¿Sí? ¿Estás tomando cerveza? ¿Estás tomando cerveza? ¿Estás tomando cerveza? ¿Dónde está para ver un periódico mañana? ¡Ah! 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 Para irse a emborrachar allá no va a haber ni tarima ni va a haber músico porque emborrachas y quedan poliquinados. ¡No! ¡Como mi abuelo! Ya estuviera allá abajo. A ver eso ya estuviera. Un saludo relajado, miranda, cartita. ¿Cierto? Imagina te íbamos a hacer un asadito ahora. Escuchando música, cumbia, bravo. ¿Ves como tocan de vaca, no? Tocan mucho, muy sabroso eso. Tocan mucho, muy sabroso eso. ¿Cierto? ¿Estás admirado? Tocan bien, tocan bien. El grupo es de acá de la empresa, HG Studios. HG Studios, que es mi hijo. ¿El gordito es tu hijo? Sí. Ah. ¿Usted es el dueño de Sonopilos? ¿Ustedes están atacando ahí, Iván? ¿Este? 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 ¿Este tiene la misma cara ahí? ¿Este? Sí. Los valles no quieren, los están obligando, hombre. ¿Pensan obligar a la gente? ¿Sí o no, Fabio? Eh. ¿Qué chingos, no, Fabio? No, no. No, no. ¿Quién? ¿Al gato? Ah. ¿Te gusta el gato o qué? Eh. ¿A la ganadería? Eh. ¿A la ganadería ahí encima? Ay. El producido. Puro producido, ¿no, Fabio? Mmm. Fabio. Fabio, ¿cómo es el panorama? ¿Cómo es el panorama, Fabio? Fabio. ¿Vas a contestarlo o me van, pues? ¡Va, de gran hijo de puta! Es una tan calzona, ¿no, Fabio? Es una botella. Pero si es con usted, es conmigo también, ¿o yo? Sí, es conmigo. ¿Qué, Fabio? Ah, pés. ¿No es que es el carro? Eh, ahí va todo templado. ¿Va, de gran hijo de puta? ¿Cómo la ves, Pilos? No, bien, no, bien. Vamos bien, estamos bien, vamos bien, vamos bien. ¿Vamos bien, Fabio? PAPI CONTESTE PAPI CONTESTE CONTESTE ME BAJO BAJO ESTA GRAN HIJUEPUTA ESTA CAÑOSO ESTE PAPI 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 SUSCRÍBETE AL CANAL Y ACTIVA LA CAMPANA Y APÓYANOS